La ampliación y modernización de la carretera Tipitapa-San Benito fue inaugurada a la tarde de este miércoles por el ministro del MTI General en Retiro, Oscar Mojica. La obra consta de 22 kilómetros de longitud. Es importante destacar que esta vía es una arteria de la Panamericana Norte. El mejoramiento y ampliación y modernización de la carretera Tipitapa-San Benito es una obra de gran envergadura. Incluye la ampliación de dos a cuatro carriles desde el empalme de Tipitapa hasta la rotonda de San Jacinto. La construcción de una circunvalación en San Benito de nueve kilómetros de longitud. La construcción de cinco rotondas y diez cajas puentes de concreto reforzado. Todo esto le da al municipio de Tipitapa y al acceso a la capital de Nicaragua, Managua, un sentido de modernidad, de belleza que puede ser apreciado, que puede ser vivido, que puede ser experimentado por todos los pobladores que proceden de Buaco, de Chontales, de la región autónoma del Caribe Sur, de Matagalpa, de Estelí, de Ginoteca, de Somoto, de Nueva Segovia. Es decir, gran parte de Nicaragua, gran parte de las familias nicaragüenses son usuarias sistemáticas de esta importantísima obra de progreso. El buen gobierno sandinista ha venido ejecutando obras de progreso en el departamento de Managua para el mejoramiento del acceso a la ciudad capital. Con este tramo de 22 kilómetros estamos culminando la construcción de 17 tramos en la ciudad capital con 224 kilómetros nuevecitos de carreteras de primera calidad alrededor de nuestra capital. También se han construido en Managua metropolitana 35 puentes y cajapuentes. Esto es bastante decir, en un periodo relativamente corto, en donde las obras de progreso han estado a la orden del día, pero la cosa no termina ahí. Continuamos construyendo dos importantísimos tramos de carreteras. El cuarto tramo de la carretera costanera en el sector de Mazachapa, Pochomil, y que vincula a Managua con Carazo. También continuamos avanzando y estamos casi por culminar la construcción de la carretera San Francisco Libre-Los Arzales, de 28 kilómetros de longitud. Una obra maravillosa también de beneficio para todas estas comunidades del norte de Managua. Vamos adelante de la mano del comandante Daniel por nuevas rutas de paz y prosperidad. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva nuestro presidente comandante Daniel Ortega! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! Muchas gracias compañero. En nombre del gobierno municipal queremos darle gracias a Dios, a nuestro buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. Aquí estamos cumpliéndole, como dicen al pueblo de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por el comandante Daniel, y honrando a nuestros héroes y mártires que lucharon por la liberación de Nicaragua y defendieron la revolución. Un sueño hecho realidad. Es algo, yo tengo 63 años, no esperábamos, en realidad le digo no esperábamos, ver estas obras tan maravillosas, tan lindas, porque es algo buenísimo en Centroamérica, tenemos las mejores carreteras en Nicaragua. Hay gente que habla o que critica demasiadas rotondas, demasiadas, pero no ven la realidad, no ven más allá de su nariz, porque esto viene a descongestionar la vía, a que hagan menos accidentes, y yo pienso que sí es un gran progreso para nuestro país, ¿verdad? Esa es una gran importancia, como les digo, ellos, como nosotros, los beneficia, y así mismo los beneficia a muchas comunidades de aquí también. Y eso se hace por medio de quién? Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Y al que no le guste, ahí están los aviones gratis para que se vayan, pero aquí nosotros vamos por más victorias y vamos por todo. Muchas gracias, porque aquí nosotros estamos olvidados por los otros gobiernos, hoy por el gobierno sandinista nadie está olvidado, todos seguimos adelante. Con la ampliación de esta vía, el gobierno de Nicaragua viene a mejorar el tránsito de 15.000 vehículos que a diario transitan por esta zona. Con imágenes de Alexandra Ramos y Víctor Cajina, les informó Caterin Jarquín. Managua linda, Managua, Managua linda, Managua, Managua linda, Managua. Amén.